Tu me recuerdas el prado de los soñadores El muro que nos separa del mar si es de noche Tu me recuerdas sentada ciertos sentimientos Que nunca se sabe que traen en las alas Si vivos o muertos, si vivos o muertos Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón Si no he de decir tu nombre, si ajeno se esconde No quiero expresión, suelen mis ojos tener Como impreso sus sueños, risueños Tu me recuerdas las calles de la Habana vieja La cátedra sumergida en su baño de Texas Tu me recuerdas las cosas, no sé las ventanas Donde los cantores nocturnos cantaban Amor a la Habana Amor a la Habana Esto no es una elegía, ni es un romance, ni un verso Más bien una acción de gracias Por darle a mis ansias razón para un beso Una modesta corona encontrada en la aurora Tú me recuerdas el mundo de un adolescente Un seminiño asustado mirando a la gente Un ángel interrogado, un sueño acostado La maldición, la blasfemia de un continente Y un poco de muerte Y un poco de muerte No hay Zoe No hay veces Tu me recuerdas las calles de la Habana vivienda